Málaga, una provincia bañada por el sol que junto a sus valles, ríos y montañas posee una enorme riqueza natural y cultural que ha sido testigo a lo largo de su historia de un cruce de caminos, un territorio de encuentros y una encrucijada de culturas. La provincia de Málaga, por su situación estratégica, su clima único de carácter mediterráneo subtropical y su compleja orografía, puede presumir de albergar en sus dominios la mayor variedad de ecosistemas que podemos encontrar en el extenso territorio andaluz. El paisaje de la provincia está configurado por una amplia variedad de elementos que aportan singularidad a la provincia de Málaga. Desde la Diputación de Málaga, aunando esfuerzos, se ha diseñado un gran proyecto con el que mediante la utilización de los recursos naturales localizados en torno a las cuencas fluviales de la provincia, de sus infraestructuras y gracias a su apuesta por el medio ambiente, la cultura, el turismo y el deporte, todo el mundo disfrute de la inmensa riqueza natural y cultural que ofrece su geografía. Por ello presentamos un gran proyecto que ya es una realidad para el desarrollo de nuestra provincia. Gran Senda de Málaga